...años de esta localidad, aquí en el centro de la provincia. Una de las tantas actividades, la mayoría fueron virtuales, que se van a realizar, que también esta va a ser, por decirlo de alguna manera, virtual, porque el coro va a salir solamente por nuestras imágenes, ahí desde el otro lado lo van a recepcionar ustedes. Ya lo tenemos aquí al lado de nosotros al director, que lo agarramos, sabemos que tiene que vocalizar, tiene que ensayar esta última parte, vamos a preguntarle dos o tres cosas, César Arce, con nosotros César, bueno, mil disculpas y agradecido por tu tiempo, para nosotros es muy importante tenerte, hacerte una o dos o tres preguntas, como por ejemplo una de estas va a ser, es un coro con bastante personas, ¿cómo han sido estos ensayos en estos últimos tiempos? Sé que fueron de una manera diferente a lo que ensaya un coro. Sí, exactamente, somos casi 60, que hoy no vamos a estar porque hay muchos aislados, muchos enfermos, pero casi 60 integrantes en el coro, y sí, demandó trabajo virtual, ensayos a través de audios, demandó trabajo con coordinadores de cuerda que hemos creado, entonces cada cuerda tenía, cada grupo de personas que cantan el coro, tenía un referente que iba a Concepción de Uruguay a trabajar conmigo, ese referente venía y trabajaba con sus compañeros acá, reforzado con audios y bueno, videollamadas cada tanto, o sea, toda una cuestión virtual para que esto pueda funcionar. César, ¿cuánto va a tener esta presentación? Hay mucho nerviosismo, sabemos, capaz no de tu parte, pero sabemos que hay mucha gente que estuvo nerviosa, va a ser su primera presentación oficial desde que comenzaste como director, doctor, contanos algunos adelantos nada más, queremos que el público lo disfrute, pero contanos un poquito cuánto va a tener la presentación, con qué se va a encontrar el público. Perfecto, vamos a tener una presentación de 7 obras, con una repetición, y bueno, sí, realmente aspiramos a llegar a los 40 minutos de concierto, 40 minutos, una hora, cada obra tiene su presentación, se cuenta un poco la historia, el tema de los compositores, los arregladores, bueno, como para que la gente esté al tanto de esto que va a escuchar, ¿no? Hay obras del folclore argentino, hay obras del folclore latinoamericano, hay obras académicas de repertorio universal, hay obras religiosas, así que tenemos un poco de todo. Y lo interesante de esto es la versión de la samba a Basavilbaso, al principio, y después vamos a ver, la samba a Basavilbaso, que es una versión coral que yo realicé para este coro, que ha empezado conmigo hace 5 meses. Entonces, bueno, una versión coral nueva para ellos, porque están acostumbrados a otra versión, y que la han aprendido de forma virtual, esa va a ser la joya de la noche. Qué bueno. César, ahora sí, para cerrar, no te queremos molestar más. Hay mucha gente del otro lado mirándonos, y queremos que se quede ahí. ¿Por qué se tiene que quedar ahí la gente para disfrutar? Algo que va a ser único realmente, pero contalo vos, ¿por qué se tiene que quedar ahí presenciando esto? Bien, mira, lo que van a ver desde el otro lado, un poco, es el amor de esta gente, primero, por el canto coral, segundo, por la actividad de cantar, y tercero, el amor manifestado a su pueblo a través de esto que están haciendo. Así que eso es lo más importante, es lo que van a transmitirle, porque lo transmiten cada vez que ensayamos, entonces es lo que ustedes van a poder ver del otro lado de la pantalla. César, la última ahora sí, ¿nervios o no? Muchísimos, pero bueno, es lógico, si no hubiera nervios, a veces no están buenas las cosas. Dejamos tranquilos, eh. Dale, gracias a ustedes, eh. Bueno, estuvimos con César Arce, quien es el director actualmente del Coro Municipal Magnífica. Ustedes ven detrás mío ya la preparación y van a empezar a escuchar ya una vocalización, una prueba de todos los integrantes, como él decía. Actualmente son 60, aproximadamente 60 integrantes. No van a estar todos hoy presentes, pero nos van a deleitar los que están con distintos ritmos, como él decía, distintas canciones. Y por supuesto muy contentos porque todo se refiere a nuestra localidad y ustedes del otro lado van a poder disfrutar eso. Dejamos un ratito que vocalicen, los escuchamos un ratito y yo voy buscando algún otro para poder entrevistar alguna otra persona involucrada con esta noche tan especial. Gracias. Amén. 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 que es el encargado de Cultura de la Municipalidad de Basavilbaso, Jorge Clayman. Jorge, bueno, un gusto tenerte en este caso de este lado y con algo muy interesante que hoy va a pasar. Bueno, en principio, por supuesto, el agradecimiento a la Asociación Entrarreana por sumarse a un nuevo aniversario de Basavilbaso. Basavilbaso está cumpliendo mañana 134 años y en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las restricciones, estamos desarrollando actividades. Y esto es muy importante, Toto, porque, bueno, justamente estamos hablando del coro municipal magnífico, histórico, más de 60 años y que hoy se presenta para la televisión, se presenta, como no se puede hacer para que pueda asistir todo el público, solamente están los funcionarios. Y, bueno, la idea es que a través de Delco Imagen en Basavilbaso y a través de la Asociación Entrarreana, Basavilbaso celebrar con el coro nuestro un nuevo aniversario. Ha sido un trabajo extraordinario en cuanto al director y a aquellos que participan del coro, lo que han tenido que hacer, ¿no? Nos contaba justamente el director del coro el trabajo virtual que ha tenido que hacer porque no se podían reunir, así que tuvieron un trabajo tremendo que hoy lo vamos a ver acá, ¿no? Tal cual, arrancó en el mes de enero, producto de un concurso que por primera vez se realizó para un director del coro. Y a partir de allí, bueno, por supuesto, empezó a trabajar con todos los vaivenes de la pandemia y de las restricciones por momentos presencial, por momentos virtual, hasta que, bueno, se llegó al día de hoy, que es un día realmente para celebrar. Vos en el lugar hoy que te toca estar, Jorge, y como todos del otro lado que les toca estar en estos lugares, es muy difícil, me imagino, hacer actividades culturales de manera diferente como se venía haciendo antes, ¿no? Y sí, cuesta mucho, hay que reinventarse, hay que imaginar cosas y una de ellas es esta. Bien, Jorge. Bueno, ya nos están haciendo seña porque ya estamos a punto de vivir una noche que para nosotros es soñada. Bien, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Bueno, ya nos están haciendo seña, como decía Jorge recién, para comenzar esta presentación del coro. Nada, en un minuto, quédense ahí, le agradecemos a toda la gente que está ahí del otro lado, en más de 60 localidades. Gracias a ustedes, disfruten, estamos aquí desde Basavilbaso en los 134 aniversarios. Buenas noches a las autoridades presentes e invitados especiales y a los televidentes que nos acompañan en esta noche de barrio, esperando el cumpleaños 134 de nuestra ciudad. Hoy, hoy, nos convoca el coro. Desde el concurso abierto y público realizado en diciembre de 2020, el Coro Estable Municipal, Magnífica, ha comenzado una nueva gestión a palmo del director, profesor César Ángel. El 25 de enero se inician las actividades, convocando a los integrantes e invitando a quienes participaban del coro Gritaria Siam Noi, de la Asociación Tante Adivieri, y una nueva inscripción de aspirantes. Una vez conocido el reglamento, se organizaron los horarios y comenzaron los ensayos, que pese a la pandemia y los distintos decretos del Gobierno Nacional y Provincial, se desarrollaron siguiendo los protocolos establecidos. Con audios grabados, encuentro de muy pocas personas en Puebla, así continuó trabajando hasta esta noche de barrio. Nuestro objetivo de hoy es mostrar ese trabajo, seguir aprendiendo y mejorando individualmente en cada una de las puertas y como coro estable, para ofrecer lo mejor de esta institución a los espectadores. Seguidamente voy a leer el currículum del profesor César Aníbal Cárcel. Regresó como profesor de teoría de la música y solfeo del Conservatorio Iberoamericano Rossini, de la Ciudad de Buenos Aires, y como profesor de danza folclóricas argentinas, con orientación en la apreciación musical y expresión corporal y expresión corporal de la Escuela de Música de Cerrito, en Placulós. Cursó estudios musicales en la Escuela de Música Celia Torrán y de Artes Visuales en el Instituto Carolina Tobar García, en la ciudad de Concepción de Uruguay. Realizó cursos de perfeccionamiento en técnica vocal y dirección oral como Método Funcional de la Voz, dictado por el profesor Gottfried Hossmann, del Instituto Rabin, Alemania. Un coro en cada aula, organizado por la Asociación de Coros de Entre Ríos. Seminario 1, 2 y 3 del Método Funcional de la Voz, en UDN, regional de Concepción de Uruguay, dictado por el profesor José Luis Arré, técnica vocal, dirección coral, poniatía. Experiencia docente de educación musical en familias maternales desde 2 a 4 años. Docente de educación musical en los niveles iniciales, primarios y secundarios del Instituto Bilingüe, República de Italia, de Concepción de Uruguay desde 1999. Docente de educación musical en los niveles primarios y secundarios del Instituto San Vicente de Faúl, de Concepción de Uruguay desde 1998. Docente de educación musical en las escuelas primarias de Concepción de Uruguay desde 1993. Docente de canto y técnica vocal para teatro musical en la Fundación Junio Boca, sede Concepción de Uruguay. Ha dirigido y dirige, entre otros, coros escolares como los de la Escuela 1, Nicolás Avillanera, 1993, la Escuela Número 83, Mesopotamia Argentina, 1995, de Concepción de Uruguay. Coro de padres de alumnos y exalumnos del Colegio de Uruguay, 1995, Concepción de Uruguay. Coro de la Basílica de la Inmaculada Concepción, 1997, 2004, Concepción de Uruguay. Coral cases, 2005, caseros. Coro italiano Santa Lucía de la Asociación de Antigu念 y Exalumnos del Colegio de la EMC, 2005, 2008, de Concepción de Uruguay. Coro litúrgico de la Barroquia San Miguel Arcángel, 2008-2013, Paseo. Coro Polifónico Italiano Santa Lucía, de la Sociedad Italiana La Benicolenza, 2009-2013, Concepción del Uruguay. Coro Estable de Paseos, 2010 y continúa la cualidad. Coro Polifónico Italiano Laschiatetevi Cantare, del Instituto Bilingüe Verjúdica de Italia. Coro de Educación Primaria de Rera, del Programa Coros Escolares del Consejo General de Educación de la Provincia de Entrarrello. Coro Letania Siamonoi, de la Sociedad Dante Aguilieri, de Basalupaso. Orquesta de la Coordinación de Orquesta, Coros y Bancas del Consejo General de Educación en Herrera. Coral del Río Concepción del Uruguay. Coro Estable Municipal, Magnífica, de la Ciudad de Basalupaso. Cargo compulsado y ganado por antecedentes de oposición el 16 de diciembre de 2020. Cabe destacar que el profesor Arce, por su currículum, trayectoria y trabajo como agente cultural, fue aceptado como miembro de la Red Cultural del Mercosur. Gracias. 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 Yo invito a la profesora Arce que nos diga unas palabras antes de la presentación. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta noche de gala, donde primero los nervios son los invitados principales. Después somos las estrellas y después el público, pero realmente estamos, más que los nervios, estamos contentos de poder haber llegado hasta esta fecha, celebrar el 64 aniversario de la señora García Blasco con un coro que pueda sonar más allá de la pandemia, más allá de los pocos ensayos y que suena por el compromiso de la gente que habla en su ciudad. Ahora mismo son los que me hizo lunes, que hace como un montón de años que dedico el coro. Y en dos oportunidades tuve la suerte de vivenciar un compromiso tan grande con lo que uno hace que es cantar. Uno fue con el coro de la primera agrupación coral de jóvenes estudios de la provincia de Terrio, que tuve la suerte de poder formarla. Y la segunda es con el coro de Baza Milbaso. Lo que hay en Baza Milbaso no se ve en todos lados. Y tengo años de coros en distintos lados y de distintas formas. El coro de Baza Milbaso sí tiene un director, pero el director y su coro no lo existe. O sea que el director existe porque está en el coro. Ellos han puesto el coro de la obra, ellos han puesto el trabajo de la obra, ellos han puesto todo el compromiso que una persona puede tener solamente por el placer de cantar y de representar a la ciudad, de representar a los gobiernos, de representar a su lugar. Yo soy un amante de la historia de la música. Los chinos tenían un famoso filósofo, que nosotros conocemos como Confucius. Confucius decía, si ustedes quieren saber si un coro está bien gobernado, escuchen su música. Y yo creo que no hay ninguna duda, cuando uno ve en los medios comunicando cultura y filosofía, como el coro le canta a sus ciudades, la música que suele pasar a Baza Milbaso. Entonces, a veces hay cosas que son no tan suficientes para poder saber ver las cosas. Yo agradezco un montón, primero, el espacio que me brindaron, si bien no puedo llegar a concurso y todo, el espacio que me brindó la municipalidad. Porque cada que creyano siempre estuvo la municipalidad detrás de cada cosa que hemos querido encarar, querido hacer. Hoy ustedes van a ver a muchos, muchas de las chicas, sobre todo, convestidos, que también han sido gracias a la fuerza del municipio y que nos han terminado, porque nos han descansado, pero tenemos 20 vestidos para la gente del coro, para los chicos del coro, que también están en la municipalidad. Desde eso, hasta los espacios, bueno, están todos. Yo realmente, muy agradecido. Primero, por la gente que forma parte de hoy, mi coro. ¿Sí? El estufo como director, no hay otra. Entonces, muy agradecido por ellos, porque son de fiero. Son de fiero. Y se los dije el primer día, que me reuní con ellos. Esto, el coro, es de ustedes. Los directores somos ADE de Pacha. Hoy estamos, mañana no, mañana viene otro, pero la historia de esta institución, que es el coro de la ciudad, tiene que permanecer mientras tú eres la ciudad. ¿Sí? Hacemos eso, es la gente que entrega el coro y la gente comprometida y que quiere la ciudad, como lo hace la gente de la ciudad. Muchísimas gracias y que disfruten de esta nueva salida. Buscando el derecho personal por la música y apuntando al trabajo social de una institución que educa asistemáticamente, una parte de los integrantes del coro hoy están aquí para homenajear a nuestra ciudad de Baza Bilbaso. Recibimos al coro estable municipal magnífica con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias. 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 Reciben Pablo Luchón, Marcelo Luchón, por Nora Rocco, por Zuri y Lucreza Chávez. Y damos al viceintendente también para que reciba un ejemplar para archivo municipal. Gracias. 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 Antes de la segunda obra, les quiero agradecer especialmente a los músicos. que nosotras, cuando nosotros pensamos la obra, la pensamos como todo coro vocal. ¿Sí? Y es como que está rayado en Masao y Baso, la música pegada al coro y al canto. Entonces, les pedimos, capaz que nos decían que no, pero les pedimos a los chicos y desintensos que nos decían que sí. Y desintensadamente, nos dijeron que sí, dos cosas. Primero, gracias, porque da gusto trabajar con gente profesional. ¿Sí? Les decíamos, nos pusimos en el primer ensayo, salió todo redondito, sin tanto preámbulo, es decir que hablábamos todo el mismo idioma y sin duda, el amor por la Samba Masao Bilbaso, tiene una cuota especial, entonces salió como por un riel, así literalmente. Y ellos desintensadamente vinieron, les quisimos adosar otras obras más y bueno, los sacamos medio descalzados ayer, así que para la próxima nos prometieron que van a estar con nosotros en las próximas obras. Así que bueno, muchísimas gracias chicos, porque realmente ha sido un trabajo, han venido a ensayar estas dos semanas atrás, que hemos ensayado a la noche, han venido a ensayar ellos sin problema y realmente ha sido un placer trabajar con músicos de este tamaño porque engrandece no solo al coro, sino al pueblo autónomo. Muchísimas gracias. Santo de la Misa Alemana de Schubert, la Luchemese, Misa Alemana. Es un ciclo de himnos de Franz Schubert, escrito en 1827. Ni una misa, ni estrictamente hablando alemán, se publicó en un hielo como lo que es, himno para la celebración de la santa ofrenda de la misa. Establece una secuencia de ocho poemas alemanes no litúndicos de Johann Philipp Neumann, quien encargó la música a Schubert, uno o más de los cuales podrían usarse por separado durante la misa. Schubert lo diseñó para su uso en el servicio de la Iglesia Católica. Sin embargo, la censura impidió que esto ocurriera. No fue aprobado para uso litúrgico. Desde entonces, el trabajo ha ganado popularidad y ha sido traducido a otros idiomas. presentamos, a continuación, el quinto de los himnos, Haile, 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 Santo, Santo, Santo. Haile, 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 Haile. Haile, 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 Haile ¡Venidia, amén! 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 ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Venidia, amén! 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 Caminito de Santa Catana es un tanto canción convuelto en 1926 y con los argentinos Juan Gis Chaubierto Música y Gabriel Encoya de Plaza Llésta Fue grabado inicialmente por Pablo Cardenas pero logró el éxito con una interpretación de Ignacio Porcini. Su música está inspirada en el Carnito, un famoso lugar del barrio de La Boca, en Buenos Aires. Pero su letra se refiere a un camino rural en la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja. La Boca está considerada el tercer campo más famoso del mundo, luego de la compasita y el choclo. Ha sido interpretado por artistas de muy diversos estilos y países, destacándose la versión realizada por los tres tenores. En esta oportunidad, con una introducción original en versos compuestos por nuestro querido Tampiro Basalivacense, miembro del coro, Miguel Julio Pérez. María era de Olta, ya vino de Chilecito el caminito y el río de su amor. Era de los testigos, primero partió camino, luego María lo hizo y en el pentagrama del tiempo, jugando del dios fíbrito, creó caminito. Amén. 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 ¡Tum, tum, 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 tum! Desde que se fue, desde mi hijo, tu hijito, mi hijo, yo también me voy, me voy. Desde que se fue, nunca me ha volvido, seguiré sus pasos, seguiré, adiós. Caminando a mi hijo, caminando a mi hijo, que me ha cantado un amor, no me digas que me abrazar, que me llaman tu dolor de dolor. Caminando a mi hijo, ya el tiempo es horror, no ha curado mi cielo, no haré, ni el tiempo lo marcaró. Caminando a mi hijo, caminando a mi hijo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca me ha volvido, seguiré sus pasos, seguiré, adiós. Gracias. Piel Canela Una de las canciones de mayor reconocimiento en Canoamérica, compuesta por Bobby Capó. En Piel Canela encontramos una representación de la mujer puertorriqueña negra, mezclada con la trama romántica de la letra. Capó enaltece y realza la figura de la mujer puertorriqueña negra con laca. Sobre todo, cuando la antepone a cualquier creación divina, como las estrellas, el mar, el arco iris y las flores. Este es el momento en que el director tiene que encontrar la grabación de la cadena. Gracias. 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 ¡Gracias! El renacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. Es la figura más importante en la transición entre la música del Renacimiento y del barroco. Esta canzoneta italiana renacentista nos dice Estos son los risos y esta es la cara que me mata. ¡Ah! Dime, amor mío, que esto es todo un deseo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 cesararse y la ansiedad de un grupo de personas con conocimientos de música y otros no, pero convencidos de que este es el lugar donde queremos estar y crecer como coretas. Agradecemos a los músicos Franco Grané, Ariel Constantino y Gerardo Jiménez, quienes desinteresadamente aceptaron el desafío de esta nueva versión de la zamba Basavivazo y agregaron un plus de actuación. A la Municipalidad de Basavivazo agradecemos la posibilidad de la presentación del coro estable y municipal en esta nueva gestión para esta velada de bala, esperando el cumpleaños 134 de Basavivazo. Invito al Secretario de Cultura, Educación, Turismo y Jubertud a dirigir unas palabras de la Universidad de Basavivazo. de la zona, también a la asociación, en la área de comunicaciones, ya que también nos están viendo en distintas ciudades de la provincia en forma directa, en un esfuerzo que ha hecho el canal para sumarse a este nuevo cumpleaños de nuestra ciudad. El municipio de Basaviloallo, a través de la Secretaría de Cultura, se siente realmente honrado, con esas palabras, de estar participando y de presentar esta noche, esta velada de gala, con este histórico coro principal de la Universidad. Estamos convencidos de que este no es un momento para grandes discursos. Solo es el momento de iniciarles a ustedes, como integrantes del coro, al señor director, que a partir de él justamente se inicie la camina de éxitos, de desafíos. Sabemos que consta que el mes de enero, y se mencionó aquí, producto de un concurso que nunca antes se había realizado en Basaviloallo, el profesor César Arce, que constituyó con nuestros colegas de la Universidad de Madrid. El mes de enero, que justamente ganó, está trabajando, descansando profesionalmente para llegar a esta vida, a horas en que estemos celebrando nuestro cumpleaños. Esta gestión, que es la mesa independiente de la Universidad de Madrid, y también el presidente de Tampo, que es la salud, además me cargó un saludo muy especial para todos en el estado de uno de ustedes. Se ha propuesto desde el inicio, justamente, una nueva impronta en materia cultural. Y creemos simplemente que el Código Principal Magnífico es una demostración de esa meta que nos hemos proponido. A horas de nuevo, de años, como decíamos, de la ciudad, simplemente gracias a todos y a todos los representantes del Fórum de la Salud de México, gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando y seguramente hoy estamos comenzando un camino. Y en todo lo que decíamos, agradecerles. Muchas gracias. Aplausos 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 Música Música ¡Gracias! 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 va la estación aquí estoy llorando al ritmo del tango mi pueblo que espera el tren que se fue es vas a bilbaso mirar de potrillo y copia te alaba pueblo de mi fe gotani bohemia confesión y credo saludan la historia del hombre de ayer por vas a bilbaso levantó mi copa yo quiero a mi pueblo y así debe ser aquí estoy llorando al ritmo del tango mi pueblo que espera el tren que se fue es vas a bilbaso mirar de potrillo mi copia te alaba pueblo de mi fe gotani bohemia confesión y credo saludan la historia al hombre de ayer por vas a bilbaso levantó mi copa yo quiero mi pueblo y así debe ser sinceramente a todos a todos un gran saludo una copa levantada por vas a bilbaso mi pueblo tu pueblo esto es un tango a vas a bilbaso autores carlos alberto mancini la impecable colaboración en la letra de enrique garcía y miguel julio neira en este año tan complicado queremos brindar el homenaje a todos aquellos que no están los que andaban con las semillas los rieleros que a durmiente y quebracho hicieron a nuestra patria entrerreana muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.